¿Sabes lo que me ocurrió hoy, Minnie? ¿Qué? Mi papá me pilló comiendo dulces. ¿Pero por qué te ríes? Porque mi mamá me pilló comiendo chuches. Igual que a Johnny. Oh, Johnny, lo conozco. Johnny, Johnny, sí, papá. Comiendo azúcar, no, papá. ¿Estás mintiendo? No, papá. Abre tu boca, ja, ja, ja. ¿Qué más comió, Johnny? ¿Caramelos? ¡Caramelos! Johnny, Johnny, sí, mamá. Comiendo caramelos, no, mamá. ¿Estás mintiendo? No, mamá. Abre tu boca, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ¿Qué más cosas le gustan a Johnny? Mmm, chocolate. Mmm, chocolate. Johnny, Johnny, sí, papá. Comiendo chocolate, no, papá. ¿Estás mintiendo? No, papá. Abre tu boca, ja, ja. También le gustan las chuches. Yo conozco a alguien más a quien le gustan las chuches. Sí, sí, sí. Johnny, Johnny, sí, mamá. Comiendo chuches, no, mamá. ¿Estás mintiendo? No, mamá. ¡Abre tu boca, ja, ja, ja! Aquí tienes chuches, Minnie. ¡Gracias, Len! Todo es diversión en Pueblo Tiji.